¿Me habrás hacer sentir petiso si las manos subieron y me hagan subir a mí? Es un trauma que ya lidio con ella hace muchos años. A ver, me quiero quedar con dos conceptos que dijo Ana. Sueño y valioso tiempo o tiempo valioso. Me quiero quedar con esas dos cosas. Además, el sueño, la ilusión que cada uno de ustedes habrá tenido de distintos lugares, con distintas necesidades. Pero que confluyó en un interés de muchos vecinos. Para cumplir el sueño hay que tener herramientas. Y para tener esas herramientas es que se hace una, las pide, las reclama o las crea. ¿Qué hicimos nosotros? Porque acá se habló de la LUC varias veces y a veces la LUC queda colgada y hay que tangibilizar. ¿Qué es la LUC? ¿Sabes lo que fue la LUC? Yo en campaña vine a Chuy. En campaña estuve por todo Rocha, estuve por todo el país. La gente me decía, necesito esto, necesito aquello, necesito esto, necesito aquello. Dentro de las cosas que necesitaba, ¿qué? Poblaciones como el Chuyo, como Castillo, no podía verme a vivir. Porque la ley no permitía tangerme a vivir. Pusimos, los políticos, un compromiso que decía, si somos gobierno, vamos a poder hacerme vida acá. Se llegó al gobierno, se votó en el Parlamento y ahí la gente tuvo las herramientas para poder cumplir sus sueños. Y después el tiempo valioso, desde hoy temprano y con razón, están gritando la llave, la llave, el que tiene más hincha hoy es la llave. Con razón. Porque las necesidades de la gente, no solo importa qué tipo de necesidad tiene, sino el tiempo que uno se toma en resolverlo. O no sabemos que cuando uno está mal, el tiempo no pasa nunca. Y cuando uno está bien, pasa volando. Es así. Entonces, lo que uno tiene que hacer, cuando hay una necesidad, no es solo decir, vamos a tomar esta decisión. Miren, voy a poner un ejemplo. Entré y unos vecinos de La Paloma se me tiraron ahí y me dijeron, esto falta, tenemos 60 días para esto. El tiempo, de nuevo. Y por eso creo que en la conjunción de los sueños, por supuesto de la esperanza, y en el entendimiento y aceleración de los tiempos parte de los gobernantes, es que nos juntamos en una administración virtuosa. Sueño, esperanza, recurso, el tiempo que es lo más valioso que tenemos. Y hoy, y ya termino, vamos a entregar la llave para 50 familias a que deseo que cuiden las casas y que lo disfruten con los suyos. Muchas gracias.